Y que se entreguen, pero a veces hablar de que al senador deja un cónico dentro de los 32 senadores, ¿quién será? Soy yo, es el otro, no quiere decir usted. Entonces, que no se haga más daño con eso, que se abra y que se señale por su nombre. El senador perremeísta por Santiago Rodríguez entiende que los presidentes de ambas cámaras deben empeñarse en que los vinculados a la operación Falcón les sea retirada la inmunidad parlamentaria para que respondan ante la justicia.